Saben flores cultivar a la moda, a la moda, saben flores cultivar a la moda del lugar. Las plantamos con las manos, con las manos, con las manos, las plantamos con las manos, a la moda del lugar. Las plantamos con los pies, con los pies, con los pies, las plantamos con los pies, a la moda del lugar. Las plantamos con los codos, con los codos, con los codos, las plantamos con los codos, a la moda del lugar. Las plantamos con la frente, con la frente, con la frente Las plantamos con la frente a la moda del lugar Y así quedan bien plantadas a la moda, a la moda Bien plantadas y enterradas a la moda del lugar Y así quedan bien plantadas a la moda del lugar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, tonal, tonal, tonpirulero La farolera tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel se nació